Varias actividades seguirá impulsando el CONCEP en la provincia, esto con la finalidad de hacer prevención y reducir el consumo de drogas. La persona entra totalmente en shock, yo voy a cambiar totalmente, voy a ser otra persona después de eso. El consumo de drogas es un problema que en la actualidad también aqueja a los adolescentes. Según dio a conocer Telmo Mora, director regional del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, la edad promedio para el consumo de alcohol es de 14.5 años. En los años anteriores era de 12.5 y 13.5. Esto realmente es importante porque las campañas preventivas que hace el CONCEP, en conjunto con otras entidades, ha dado un buen resultado. Durante este año el CONCEP junto a entidades públicas y privadas continuarán trabajando en prevención. Por ello en este abril inaugurarán la Casa Talento con los Jóvenes. En este mes de abril firmamos y también por eso es el convenio marco con las universidades, para que realmente tener como base que los estudiantes, los chicos universitarios, hagan investigaciones y se interioricen. Para este miércoles tienen previsto realizar la firma de convenio con las universidades de la provincia.